Bueno, seguimos con la información. La verdad que hemos tenido, vamos a tener una mañana, todavía falta mucho, una mañana bastante movida, tenemos un montón de entrevistas todavía, tenemos el informe especial sobre violencia de género, que vamos a estar hablando con la Secretaría de la Mujer y también vamos a hablar con alguien que representa a la agrupación feminista, que tiene mucho que ver con todo lo que le sucede a la mujer y estas cosas que están pasando, estas actitudes y esta violencia que se ha vivido en San Luis, como te decía, esta niña de 18 años que fue apuñalada 43 veces por su compañera de escuela, esta docente que recibió un disparo en su rodilla, que el marido de verdad en el video es terrible, le dispara a través de una puerta, esta mujer que la mandó a un hospital un policía también, que su ex pareja que también la golpeó porque no le respondió un mensaje cuando hace un año que están separados. Tenemos un montón de cosas para hablar de hoy, en especial este informe que te contamos, pero por ahora nos vamos a ir a hablar de gran hermano, digamos, ¿no? Porque hay una persona, un chico, que quiere irse a la puerta de la casa de gran hermano, así a él nos va a contar de qué se trata. Así que, bueno, le dicen el loco de la bici, es de Santa Rosa, él con Lara. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo andas, maestro? Bien, bien, bien. Bueno, contame un poco, ¿cuál es tu idea? ¿Qué es lo que pensás hacer? Bueno, mi idea, bueno, empezó hace más o menos dos meses, queriendo con esto de gran hermano, y me puse en la cabeza que, va, todo esto lo estoy haciendo por mi hijo. Yo tengo cuatro hijos, vendría a ser una nena y tres varones, la nena de diez, aquí le dicen que es el segundo de siete, el tercer cinco, y un nene de un año y ocho meses, y vendría a ser todo esto lo estoy haciendo por ello, porque, como todos saben, la situación, la situación está fea en el país, en todos lados, y no es que tenga un trabajo en blanco, fijo, claro, vos querés, claro, querés ingresar a la casa de gran hermano, digo, querés, porque vos te presentaste, no sé si tenemos ahí en producción el video que él graba, justamente vamos a mostrar a Rodolfo el video que vos grabás para la casa de gran hermano, ahí vamos a ver el video. Dale, dale. Bueno, soy Rodolfo Gauna, tengo 28 años, soy de la provincia de San Luis, de un palito llamado Santa Rosa y Cabanlar, y quería aprovechar este minuto para resumirle algo de lo que ha sido mi vida. Y, bueno, a partir de los 12 años, yo ya empezaba a andar a la calle, era como una persona muy impertida, me gustaba sentir el peligro, la adrenalina, y el más claro, me gustaba andar robando, para ser el más claro, me gustaba andar robando, bueno, me hice el cabecito negro del pueblo, pasaron unos años que ya lo había cansado a la gente del pueblo, literalmente, me querían sacar del pueblo, si no era a un lugar, ubicarme en un lugar, sacarme de la faz de las tierras, como decir, pum, desaparecerme. Y, bueno, mi vieja se comunicó con el pueblo, vendría a ser, se organizaron, hicieron una rifa, y me mandaron a Misiones, el Dorado, un centro de rehabilitación, tuve 8 meses ahí, vi muchas cosas malas, que nunca me imaginé, yo creí que era todo charro, como antes del viaje, y mi mamá me dijo, esto es para ayudar a ti, hijo, no te quiero perder, bueno, le dije yo, le di el sí, como para que me lleve, yo creyendo que era todo color de rosa, y no, no fue así, porque cuando llegué, y bueno, mi mamá se fue, empecé a conocer a los chicos de ahí, y la mayoría de los chicos, el que no tenía papá, no tenía mamá, o no tenía ninguna de las cosas, los chicos esos que estaban en ese lugar, iban, tiraban, literalmente, iban, los dejaban, y se iban. Y bueno, y ahí vi muchas cosas, aprendí panadería, como las cosas que usaba mal yo, fuera de mi vida, como decía, andar robando, las puse en obra ahí, y aprendí panadería, todas esas cosas, bueno, yo cumplí ese tiempo ahí, en el centro de rehabilitación, entre el mismo club, compañeros de familia de ellos, y por eso yo le ofrezco gente, es algo único, algo loco, por ejemplo, yo tengo cero idea de cómo es la ruta de acá, a Buenos Aires, yo le ofrezco eso, porque la mayoría son todas chetas, hay cunitas de oro, yo si entrar a la casa, yo le enseñaría a los vaguitos ahí, vaguitos, lo que sea, cómo se vive ahí, ven, ese es mi lugar, y mandarme en bicicleta, es algo muy único y loco, mandarme solo, sin ayuda, a cara y perro, eso es que lo ofrezco, porque la mayoría son todos chetitos, viste, influencia por acá. Bueno, eso es lo que estábamos más o menos viendo el video, sino que, bueno, no tenemos mucho tiempo, por eso lo adelantamos un poco. No, no hay problema. En cuanto a que, querés irte en bicicleta, a Buenos Aires, no conocés la ruta, pero te querés ir por tu familia y querés quedarte en la puerta de la casa de Gran Hermano porque querés entrar. Es así. La idea vendría a ser yo a llencar en bicicleta, ahora el martes primero, y, como decís vos, allá de llegar, como sea, sin ayuda, sin andar subiendo un paletillo, nada, todo grabado, foto, y plantado en la puerta de Gran Hermano. ¿Quién dice que, si no son ellos, a dónde puedo llegar? Alguien que me dé una mano, porque esto, como te dije, no tengo recursos en ningún lado, hoy quiero darle un hogar a mis hijos, porque el día de mañana no me quiero ir y dejar los que estén de un lado al otro, porque ahora alquilamos y no alcanza verdaderamente la plata. Rodolfo, vos lo hacés también, digamos, como un medio de vida y de ayuda a tu familia, porque pensás que ingresando a la casa de Gran Hermano vas a tener, va a cambiar tu futuro, digamos, por eso también lo hacés, ¿no? Claro, vendría a ser yo también, quiero mostrar de qué estoy hecho, porque yo sé, sé jugar, yo sé que todo esto lo que está pasando ahora es un juego y es muy difícil hacer lo que estoy haciendo y yo siento que haciendo esto yo le puedo dar algo a mi hijo, no solamente sin entrar a casa, pero también hay algo que que lo puedo lograr. Aparte con la historia de vida también que tenés un poco, ¿no? Que antes hacías toda la vida delictiva, no sé si consumís drogas y cambió tu vida ahora después de la rehabilitación, ¿no? Claro, sí, después de la rehabilitación conocí a la madre de mis hijos con la que tuve cuatro hijos y desde ahí cambió todo y me deseo de drogar, ser sincero, porque no voy a mentir, porque la gente se da cuenta que mentí, yo consumo marihuana, la única bici que tengo y sigo allí yo. Después, alcohol, todas esas cosas, estupefaciente, todas esas cosas, no, nada. Claro, bueno, Rodolfo, simplemente queríamos mostrar un poco esto, tu idea que es irte en bicicleta el martes salís desde San Luis hacia Buenos Aires sin conocer la ruta. más exacto más exacto de Merlo, de Merlo. De Merlo, de Merlo. ¿Cuánto más o menos pensás que vas a tardar en llegar a Buenos Aires? Yo le calculo ocho días, no llegan a los diez días. Ah, bien, 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 bien. ¿Y qué vas a hacer cuando llegues a la casa de gran hermano? ¿Vas a armar una carpa? ¿Qué vas a hacer? Voy a intentar acomodarme en un lugar que no pueda molestar, que me vea, pero que no moleste, cosa que no haya motivos para que sacarme de ahí y hacer un cartel bien grande diciendo, soy Rodolfo Gano, vengo de Santa Rosa y con la heridísima de 800 kilómetros y quiero adentrar en un lugar a la casa para darle algo a mi hijo. Y querés jugar, querés jugar para darle un futuro, un futuro a tu familia. Bueno, Rodolfo, vamos a seguir esto de muy de cerca, vamos a esperar videos tuyos cuando vayas viajando y te vamos a apoyar cuando llegues a Buenos Aires. Así que seguimos en contacto, Rodolfo. De bueno, maestro. Que ande bien y muchas gracias por la nota. Un gusto, un gusto. Nos vemos. Adiós. Bien.